Feliz Navidad a todos. Espero que vuestros deseos sean cumplidos para los próximos días, pero sobre todo para las próximas semanas, meses, años, siempre. Y qué día mejor que hoy para hacer un unboxing en el canal. Un regalo, hoy se descartan, que me he auto hecho, es decir, lo pagué yo. Pero bueno, pagué 100 euros para 10 perfumes. Y Papá Noel no ha venido de La Poña, sino ha venido de... ¡Romanía! Porque compré estos perfumes en la tienda online perfumas.ro Ya os hablé de esta tienda, está especializada en perfumería árabe. Tiene muy buenos precios, cuidado los gastos de envío, pero muchas veces merece la pena. No te preocupes porque después de la intro... Pensaba, sé que cambiaba. ¡Quédate, que te lo cuento! Bienvenidos a Quai Joliver, experiencias olfativas yo soy yo. Hoy entonces estoy emocionado porque vamos a abrir este super paquete, unboxing brutal, no como los de mi amigo Guille Deals, que es capaz de abrir 20.000 euros de perfumes en un vídeo. Yo aquí solo tengo 100 euros en perfumes, pero muchas veces con poco dinero se compra buena calidad o perfumes que sorprenden. Espero que sea el caso porque es una compra totalmente a ciegas. No he probado ninguno de los perfumes que hay aquí dentro. Me he guiado un poquito por las notas, por alguna reseña que he ido leyendo en Fragrantica. En fin, espero de haber hecho buena compra. También tengo que decir que he sido un poco tramposo porque realmente he gastado 130 euros. Pero, ¿por qué? Porque 30 euros son de gastos de envío. Entonces, sí, lo sé, es alto los gastos de envío. Estamos hablando de un 30% de la compra solo en gastos de envío. Pero también pensar que son perfumes que normalmente en Notino en Brasti se encuentran mucho más caros o bastante más caros en algún caso. Entonces, si distribuyo los 30 euros de envío en 10 perfumes, me sube el precio 3 euros por perfume y en algún caso merece la pena. Si tenéis que hacer una compra pequeña, no te merece tanto la pena, pero cuidado porque tampoco siempre son 30 euros. Va en función del peso. Si compráis algún perfume, 5, 4, a lo mejor con 15 euros de envío os lo arregláis. Pero bueno, siguen siendo 15 euros de envío. Sin embargo, yo todos los perfumes que encuentro en Notino en Brasti te dejaré, como siempre, en descripción el enlace donde comprarlos. También te dejaré el enlace de perfumas.ro. Yo no tengo ninguna comisión ni descuento en perfumas.ro, pero como siempre, siendo una página de confianza en el sentido que hasta ahora a mí siempre me ha ido bien, pues bueno, esto que me ha ido bien no lo sé. Ya abriremos juntos el paquete porque está sellado y de hecho este unboxing está muy bien porque si hay algo malo queda todo grabado. Y otra pequeña trampa que he hecho es que hoy no es Navidad. Hoy es el 15 de diciembre y con este gorro soy ridículo porque si me ve alguien dice este flipado que está haciendo que faltan aún 10 días para Navidad. Pero voy a grabar este vídeo hoy porque el paquete acaba de llegarme. Justamente si hay algún fallo tengo que llamar ya. No puedo esperarme tres semanas diciendo que tengo un canal de YouTube y quería sacar este vídeo el 25 de diciembre. Entonces sin más demora intentaré no cortar el vídeo como siempre cuando hago unboxing. Pero ya sabéis que tengo animales, siempre lo digo, empiezan a miagar de repente. Tengo que hacer un corte y mi abridor de vinos que siempre uso para los unboxing. Y este paquete y he quitado el cartelito con mi nombre que luego yo pienso, a ver yo, ¿a quién le importa dónde vives? Pero yo lo hago porque tengo miedo que alguno de vosotros me gaste una broma y me envía una botella de Creed Aventus. Aventus. Y no la quiero. Entonces prefiero sacar el nombre. Está muy bien envuelto. Podéis ver que está. Aquí se han gastado como cuatro rollos de celo. Y esto está bien. Pone frágil en todos lados. También os digo que este unboxing me hará ayudar por el teléfono móvil. Porque son diez perfumes y la verdad es que no me acuerdo las notas de todos. Y tengo el albarán de perfumes.ro en el móvil. Y a medida de que vayamos sacando botellas también, así puedo complementar un poco la información. Vamos a ver si lo he conseguido abrir. A la primera. Ya me ha hecho todo un experto en abrir paquetes. No será contenta mi cartera, pero en los vídeos queda bien. Aquí tengo la factura. Y el resto está ya con la primera parte de papel. Espero que por debajo no haya piedras. Sacamos el papel. Y no, están los perfumes. No veo que se hayan gastado mucho en papel burbuja, la verdad. Porque podéis ver que están todos bastante, a ver, todos bastante al descubierto. Hay algún papelito entremedio, pero, ay, aquí el packaging se podría mejorar. El otro paquete que me enviaron, no me acuerdo si estaba mejor hecho el packaging, me parece que no. Tienes vídeo en el canal. Suscríbete si no lo has hecho y así ya podrás recuperar muchos unboxing, reseñas, primeras impresiones, tops. Pues nada, la primera cosa que veo es algo que me mola mucho y es esta bolsita de muestras. Y esto es el regalo que me ha hecho perfumas.ro. Ya me lo esperaba porque en el albarán ya me habían puesto también las muestras que me iban a mandar. Y son seis muestras. También iremos a leer, porque además tiene una etiqueta que me dice a qué corresponde cada muestra. No conozco ni uno, pero bueno, iremos leyéndolas, ¿no? Por lo menos. Pero lo haremos por último. Empezamos con los perfumes. No quiero que sea un vídeo de una hora. Siempre lo digo y siempre me paso. Pero son muchos perfumes, muchos. Abrimos algunos, no todos tampoco, porque si no es un lío como siempre. Pero tomar un café, una chocolate caliente, una infusión. Os acompaño este día de Navidad. Tomámoslo tranquilamente. Lo único que me fastidia un poco es la cámara, la batería que se acabará. Entonces por esto le daré un poquito más de caña. Pero intentaré también ir con tranquilidad. Tampoco tenéis que mirar este vídeo del tirón. Podéis hacer una pausa y mirarlo la segunda parte después. No pasa nada. Entonces, el primer perfume que saco, mira, voy en el centro. Es este Pure Mask. Esto es un perfume de la casa La Tafa que es de almizcle. El almizcle es una de mis notas favoritas. Y cuando leí que este perfume se llamaba puro almizcle. Y además con esta presentación blanca, yo no podía que comprarlo. Este perfume me ha costado. Y así ya te voy diciendo. Espero que esté en euro. Porque también en la página web a veces ponen los precios en el EU. Este perfume me ha costado 14,18 euros. O sea que muy barato, muy barato. Es de 100 mililitros y es un Eau de Parfum. Esto lo vamos a abrir. Porque me gustaría ver la presentación de la botella. Si es tan bonita como parece en foto. Porque a veces también estos perfumes tienen una botella que parece mucho mejor en foto de cómo es realmente. Lo abrimos. Aquí me pone Free Gift Inside. O sea que esta caja viene con regalo. Vamos a ver qué regalo es. Ajá. Vale. Os lo enseño bien. El regalito. Creo que es un desodorante. Muchas veces esos perfumes orientales. Sobre todo Ardal Zafarán lo hace mucho. Te ponen un desodorante de regalo. Vamos a sacar el regalo antes. Ah no. Es un 30. No, no. Es un otro perfume. Ostras. O sea viene con un perfume de 30 mililitros. Igual que el que he comprado. De regalo. Entonces es como si en lugar de 100 mililitros vienen 130 mililitros. Está muy bien. Está muy bien porque si me gusta. Yo lo puedo utilizar. Por ejemplo como en lugar del Decant. Me voy con esto que es más pequeñito. Esto sería el regalo que viene. O sea la botella de regalo. Y en cambio el perfume original que compré. Es este de aquí. Entonces tiene este tapón. Que simula un poquito la piel. Aquí creo que hay una pequeña imperfección del tapón. Os la enseño. Está un poco sucio. Y. Vamos a leer las notas de este perfume. Y para esto sí que necesito coger el móvil. Porque obviamente no me voy a acordar nunca. De todas las notas. Y a ver. Pure Mask. También os digo que las notas están en rumano. Como en rumano y en italiano. Se parecen un poco. Y alguna palabra que entiendo. Pero alguna nota igual. La tengo que leer en rumano. Y buscarlo vosotros. Porque no sé todas las palabras en rumano. Entonces. Aquí pone. Que es un perfume oriental. Y no pone la pirámide olfativa. Eso es muy raro. Porque normalmente la pone en la página de perfume a punta rop. Pero entonces vamos a buscar en Fragrantica. Todo en directo. La gata también está miagando. Pure Mask. Pure Mask. La atafa. Es esta de aquí. Vale. A lo mejor hago pequeños cortes. Justo para romper el silencio. Vale. Porque veo que va a ser más complicado de lo que me imaginaba. Vale. Pure Mask la atafa. Pirámide olfactiva pone al miscle. O sea. Que esto es un perfume mononotas. O es lo que declara. Solo lleva al miscle. Hemos perdido tres minutos de nuestra vida. Yo grabando. Vosotros mirando el vídeo. Además no corto. Y así te gasto una broma para el día de los inocentes. Para descubrir que esto es básicamente al miscle. Y huele súper limpio. Huele como a detergente para lavar la ropa. Imaginar cuando a suavizante. Huele a suavizante para la ropa. Cuando compresa el suavizante. Ropa limpia. Huele a esto. Si te gusta el al miscle. Puro. Un al miscle. Obviamente no es un al miscle. Es un al miscle sintético. Porque además ya sabéis lo que pasa con el al miscle. Pero si te gusta este aroma. Hiper limpio. Y cuando digo hiper. Es una I muy mayúscula. Pure mask. Obviamente no te voy ahora a saber decir el rendimiento. Pero es un olor que es ropa limpia 100%. Me imagino que a mucha gente puede recordarle demasiado. El desodorante ropa limpia de Mercadona. Y por este motivo puede pensar. Huele a ambientador para la casa. Es verdad. Pero es que es el al miscle. Entonces siendo un perfume mononota. Es lo que tenemos. Entonces. Esta es la primera compra. Estoy contento. Porque me gusta mucho el al miscle. Y además por 14 euros. Además tengo pendiente un vídeo en el canal. De 10 perfumes baratos con al miscle. Y este seguro que lo voy a meter. Seguimos abriendo paquetes. Y aquí tenemos un perfume que me ha aconsejado en un vídeo. Mi amigo Tony Star Fragrance. Que junto con Moacim del canal Perfume BBB. Para mí son los dos grandes maestros de YouTube de perfumes árabes. Y es Tofat Al Moulouk Crystal Oud. Tony habla muy muy bien de este perfume. Te invito a ver su reseña. No lo voy a abrir. Porque tengo que darle un poquito de caña a esto. Y también porque esto sí que lo quiero disfrutar con mucha tranquilidad. Porque ahora mismo esto huele a ropa limpia. Y no quiero que mi nariz esté contaminada. Cuando pruebo esto. Que según Tony es una delicia. Espero que no me esté equivocando Tony. Y has hablado de otro perfume. Porque como tienen nombres tan raros estos. Esto también es de la Tafa. Si no me equivoco. Si la Tafa. Entonces de momento hemos sacado Pure Musc de la Tafa. Y hemos sacado Tofat Al Moulouk Crystal Oud. También de la Tafa. El precio de este perfume ha sido de 14,18 euros. Igual que en el otro. Entonces de momento ya hemos gastado unos 30 euros aproximadamente. 29. Y tenemos ya dos perfumes de la Tafa de 100 mililitros. También una pequeña trampa que he hecho. Es que he escogido perfumes más pequeños. Para llegar a los 100 euros. Y uno ha sido este. Oud Al Kulud. También de la Tafa. Ya tenía un perfume. Rosa Taif. Creo que se llamaba. De esta colección de la Tafa. Que es una colección de perfumitos muy pequeñitos. Esto lo vamos abriendo. Porque si no me equivoco. Y creo que no me equivoco. Es un clon. Vamos a ver. Si es así. Cuanto plástico. Dejar ya de usar plástico. Nos da igual a nosotros. Nos da igual a nosotros. Importante que nos traéis el perfume. Ahora están haciendo películas vegetales. Para envolver perfumes. Y esto está muy bien. Y esto es un Eau de Parfum. De 35 mililitros. No de 30. Y estoy desmontándolo todo. Da igual. Si la caja la tiraré creo. Y se presenta así. Así. Mirar que bonita la botella. Esto es como un tacto. Como si fuera una goma dura. También está un poco sucio. Tiene alguna imperfección por aquí. Luego intentaré limpiarlo. Pero la botella es muy muy bonita. Muy muy bonita. Tiene como un sol en el medio. Ud al caud debajo. La tafa aquí arriba. Un tapón dorado de plástico. Pero funciona muy bien. El tacto ya lo digo. Es un poco raro. Es como de goma. Pero muy ergonómico. Aquí aún huele ropa limpia. Es decir. Este Pure Musk. Tiene pinta que va a proyectar a lo bestia. Y vamos a ver esto. Es muy bueno. Pues no es lo que pensaba. Yo pensaba que fuera una imitación de Green Irish Tweed. De Creed. Pero veo que no. Huele diferente. Entonces seguramente me equivoqué yo. Al comprarlo. O es otro el que huele a el de Creed. He tenido que hacer un corte. Porque la gata empezó a llamarme. Y no había forma. No había forma. Y vale la espontaneidad. Pero ya era demasiado. Ya otra vez. Entonces. Os estaba hablando de este perfume. Que según la reseña que había leído. Era un clon de Green Irish Tweed. Yo lo he espallado. Y sinceramente no me parece ningún clon de Green Irish Tweed. Además de perfumes parecidos al Creed. Ya tengo Tres Nuit de Hermaf. Y tiene otro. Está lleno de polvo. Y tiene otro aroma. Entonces no creo que este sea un clon de Green Irish Tweed. Seguimos con otra cajita. Y en este caso es de Ardal Zafarán. Y se llama Dar Al-Shahab Royal. Esto es un perfume. Uno de los últimos perfumes que ha sacado Ardal Zafarán. No sé tampoco. Vamos a verlo. Si es limitación de algún perfume. Si es un perfume original. Sé que cuando había. La caja es bonita. Mirad. Mirad la caja. Qué bonita. Es así. Y se abre así. Me ha sorprendido. Ardal Zafarán. A mí me gusta como marca. Porque los pocos perfumes que tengo. Tienen muy buena performance. Entonces es una casa que me gusta bastante. Y veo que abrir esta caja. Es más difícil de lo que parece. Vaya desastre de unboxing estoy haciendo. Pero. Vale. Ya está. Tiene como un cierre. Y aquí hay regalo. No. Aquí no hay regalo. Hay espacio para el regalo. Pero no la han puesto. Y esta botella. Dar Al-Shahab Royal. Se presenta así. Preciosa. Preciosa. Tiene como un diseño aquí. Que son dos caballos. Tres caballos. Puestos en diferentes posiciones. En la cámara no se va a apreciar demasiado. Ahora sí. Uno, dos, tres caballos. Y un tapón plateado. A ver cómo huele. Uh. Qué atomizador más bueno. ¿No habéis visto? Y huele delicioso. Esto es el mejor de momento de los tres que he probado. El de almizcle me gusta. Pero no deja de ser almizcle puro. Y esto tiene un olor muy adictivo. Creo que. Creo que. Mira. Creo que encontré una joya escondida. Creo que encontré una joya escondida. Dar Al-Shahab Royal. Te dejaré luego los nombres en la caja de descripción. Me está gustando bastante. Y vamos a ver las notas. Si yo iría a ver las notas de este perfume. Porque me está gustando mucho. Me está gustando mucho. A ver qué tal. Vale. Esto lleva especia, cuero, abatonca, ambra, oud. Y yo creo que también un poco de incienso por cómo huele. Y a ver si se parece a algún perfume. Vale. Si, este perfume dicen que es un clon de Irish Leather de Memo Paris. Y ahora que lo leo, es verdad que la botella de Irish Leather de Memo Paris es muy parecida. Creo que esto es un poco lo que pasaba con Midnight Tude, siempre de Ardal Zaffaran, que era una imitación descarada de Interlude de Amouage. Pues yo creo que aquí han hecho casi lo mismo con Irish Leather de Memo Paris. Como yo no lo conozco muy bien el original, no lo he detectado al principio. Pero había leído en Fragrantica algo y me había olvidado, porque ya veis, son 10 perfumes. Y es verdad que la botella es muy parecida. El olor es muy bueno. Entonces, ya entiendo por qué se han imitado un perfume nicho. Pero bueno, si te gusta este rollo, si te gusta, no sé, si se pareció en el original, porque no lo conozco. Pero me está gustando mucho este aroma. Ya miraremos también la performance en los próximos días. Entonces, sigo con este perfume, que es un perfume de la Taffa, que además se habla muy bien de él. Caed. Caed. Te dejaré por aquí la botella, porque esto sí que no lo voy a abrir. Ya os digo, no voy a abrir todo. Voy a abrir solo alguna cosita. Ya he abierto tres. Pues de este perfume se habla muy, muy bien en las redes. Entonces, vamos también a leer las notas de este Caed de la Taffa. A de Parfum. Os doy algún dato más, el precio por lo menos. A de Parfum, 100 mililitros. Esto sí que se encuentra en Brasti. Te dejaré el enlace donde comprarlo en Brasti. En esta página donde lo compré yo, me salió bastante económico, si no me equivoco. 14 euros. También. También 14 euros. Más o menos, los de 100 mililitros habéis visto que todos valen 14 euros. Bueno, no todos, los que compré yo. Y este perfume lleva cardamomo, scortizoara, que en romano creo que es canela en español, bergamota, azafrán, madera de sándalo, madera de cedro, garoafa, no sé si son clavos, no lo sé, vanilla, oud, ámbar y cuero, acorde de cuero. Entonces, notas muy atractivas, orientales, cálidas, de las que nos gustan a nosotros frikis. Seguimos sacando perfumes. ¿Cuánto me faltan? Uno, dos, tres, cuatro. Estamos a medio unboxing. Medio unboxing. Y aquí tenemos Shake Shuyuk Luxe Edition. Otro perfume que he comprado gracias a la recomendación de Tony Star Fragrance. De este también Tony habla maravillas. A ver qué tal será. Esto es el formato pequeñito, de 30 mililitros. Y lo pagué 7 euros. Precio muy, muy bueno. También saco, aprovecho, otro latafa pequeño. Es Ragba. Ragba es uno de los perfumes más famosos de latafa, de los que más se comentan en la red. Normalmente se encuentra el frasco grande. Yo encontré el pequeñito, me parece que también 7 euros. Sí, 7 euros. Y aproveché para comprarlo. ¿Por qué? Porque al final tengo muchos perfumes y cuando encontramos estos formatos pequeñitos, yo creo que hay que aprovechar. Porque así podemos ampliar nuestra colección de aromas sin llenarnos el armario de frascos que nunca vamos a gastar. Y también vamos reduciendo el coste final del paquete. Total, ¿qué más da tener 100 mililitros de Ragba o tener 33? Si al final de año he utilizado 7, 8, ya es demasiado. Entonces, tenerlo en cuenta también para vuestras compras. Y este tubito que saco ahora, este tubito que saco ahora, os cuento un poquito de qué va. Este lo había metido en el carrito porque es un clon de Silver Mountain Water de Creed. Y mi amigo Jeremías de Perfumismo, justo el día que yo he hecho el pedido, sacó un vídeo donde sacó unos perfumes baratos con un colega y también había presentado este perfume. Y me ha dicho Jeremías en el vídeo que huele muy bien y muy parecido a Silver Mountain Water. Y este también está súper bien de precio. Este es el formato pequeño. Creo que son 30 mililitros. La marca es Oriéntica y se llama Mumayaz. La referencia Mumayaz. Y son 30 mililitros y lo pagué 5,55 euros. O sea, nada, nada. Hay un motivo por el cual lo compré. Y el motivo lo vais a ver dentro de las próximas semanas porque estoy preparando un vídeo con alternativas baratas Silver Mountain Water. Suscríbete al canal, así no te lo pierdes. Seguimos sacando perfumes y vamos con este. Icónico perfume de la Taffa también sería Oud Mood, que es este de aquí que ya tenía en colección. Y en este paquete he comprado Mask Mood, otro perfume almisclado. Sí que me gusta almiscle, ¿no? Porque todo lo que sea almiscle lo compro. También de la Taffa hay otro perfume de almiscle que me está gustando mucho que se llama Opulent Mask. No lo tengo aquí para enseñarlo, pero échale un vistazo porque en Brasti sí que lo tenían por lo menos hace unos meses. Y si te gusta el almiscle es muy bueno. Un poquito más femenino que masculino. Porque tiene muchas flores, creo. Es una combinación de flores con almiscle. Pero a mí me está encantando. Entonces, Mask Mood, 100 mililitros. Perfume también casi monotemático. Lo pagué 12,74 euros. Y el último perfume del día que vamos a sacar en este unboxing es este Velvet Oud. También escogí la botella pequeña. Estaba la botella grande por 14 euros. Y he pensado lo mismo que con Ragba. Voy a comprar la de 7 euros pequeñita. Porque la grande, ¿cuándo la utilizo? Y este Velvet Oud es muy interesante porque, voy leyéndote las notas, según lo que se comenta, es una inspiración de Hombre Leather de Tom Ford. Declara las notas. Nota cítrica, nota floral, especias, trandafir, 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 creo que es rosa, creo que es rosa. Oud, tamalle, tamalle, tamalle sí que no lo sé. Trandafir, al 90% es rosa. Luego, Oud, tamalle, quizás es incienso. Quizás es incienso. Mosque, que creo que es almizcle. Y ámbar. Entonces, este perfume dicen que se parece mucho a Hombre Leather de Tom Ford. También existe la... Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, sí. Así ya acabamos el unboxing también. Bueno, tengo las muestras aún, ¿eh? Pero las muestras no las voy a esprayar, ya os lo digo. Porque es una locura, si no. No voy a enterarme de nada. Habéis visto que se ha quedado un poco enganchado el plástico. Este Velvetwood. Creo que se abre por abajo. Parece que he comprado una joya, no un perfume. Por 7 euros. Fantástica presentación. Y además, estos perfumes en formato pequeño son más chulos que los grandes. Base acolchada. Acolchada. Y mirad que botellín preciosa. Preciosa botella. Este Velvetwood de la Tafa. Tapón de plástico, ligero, bajísima calidad. Calidad ridícula. Pero en cámara parece un diamante. La botella también. Lo vamos a esprayar. Me espero aquí un chute de cuero. Si se parece a Hombre Leather. Uy, espraya un poco raro, ¿no? Parece como estas fuentes. Muy bueno, muy bueno. Bueno, sí, sí, aquí sí que es este perfume de piel. No sé si es exactamente Hombre Leather. A mí no me gusta decir, es un clon de... Si no lo tengo en colección. A no ser que lo haya probado, que tenga un decant. En el caso de Hombre Leather he probado muchas inspiraciones de Hombre Leather. El original no. Y sí que tiene esta vibra. Es un cuero bastante bueno. Bastante bueno. Sobre todo barato. Barato. O sea, yo creo que como calidad-precio, esta es una excelente opción. Ahora no lo he probado a fondo. Solo lo he esprayado para ver qué tal. Ya os digo, calidad un poco mala del tapón. Aunque estéticamente se ve precioso. Atomizador me parecía muy malo, sinceramente. No sé si es porque es este botín pequeño, pero es muy malo. Habéis visto como espraya. Espraya fatal. Pero el aroma es bueno. Además, estos perfumes de la tafa normalmente duran mucho. Entonces, ya lo veremos más. De todos estos perfumes que te enseñé hoy, intentaré hacer reseña, ¿vale? Entonces, poco a poco iré probándolos. Haré un top de la tafa también. Habéis visto que hay algo de Ardal Zafarán. Pensaba que había comprado algo de Arasasi. A no ser que alguno de los perfumes que he sacado era de Arasasi. No me acuerdo. Pero también cuando yo hago estas compras, voy poniendo y sacando del carrito. Entonces, a lo mejor saqué lo de Arasasi que había comprado. Y las muestras que me enviaron son seis muestras. Te las voy leyendo porque hay una en concreto que me interesa mucho. Que es la muestra de Badella Lude Amethyst. Badella Lude Amethyst es nada menos que el flanker de Badella Lude. Que sería el famoso Wood for Glory. Este perfume de aquí. Este perfume, Wood for Glory, es una muy buena, pero muy muy buena inspiración de Wood for Gritness de Initio. Y esto sí que lo puedo decir porque tengo un decante original de Wood for Gritness. Y la tafa sacó un flanker de este Wood for Glory, o Badella Lude, que sería el nombre original. Y se llama Badella Lude o Wood for Glory Amethyst. Que sería otro clon de otro perfume de Initio. En este caso sería Atomic Rose. Este de la tafa cuesta 24-25 euros. Y viene en una botella igual que esta, pero con tonos morados. No quise comprarla y estaba muy muy tentado de comprarla. Porque dije, vale, por 25 euros me espero. Prefiero comprar cosita más barata y ir probando. Porque no sé cómo huele Atomic Rose. Entonces a lo mejor es mala compra, aunque sea un clon bien hecho. Entonces tengo aquí el decante, lo probaré y a ver qué tal. Si me gusta seguramente lo compraré. Porque además mirad qué presentación más chula tiene la tafa para esta serie de Wood for Glory. Los otros que me han enviado, y aquí pido ayuda a los que son fanáticos de estos perfumes árabes. Son Afnan, 9 a.m., Afnan, 9 p.m., esto es como Zara, weekend, 3 p.m., 8 a.m. Aquí tenemos 9 a.m. y 9 p.m. de Afnan. Modest Unom, Teorem Purom y uno que no se lee, Mirsal of Trust. Nada, iremos probándolos. Sé que muchos de estos Afnan son clones de perfumes comerciales de diseñador. Algunos no, pero iremos probándolo. Y también te dejaré mis impresiones si merece la pena o no. Porque si no merece la pena tampoco os estoy liando con vídeos inútiles. Hasta aquí el vídeo. Unboxing. Feliz Navidad. Mis vecinos están flipando, escuchándome desearos la Feliz Navidad el 15 de diciembre. Pero me da igual, porque os quiero y bla, bla, bla. ¡Chao! ¡Chao!